Mira, ñapa, fosforitos llama a dos soles, la llama de llama Amigo, ¿vende llama? Vendo fosforitos de marca llama Ah, yo pensaba que vendía llama, ¿y cuándo está? Tres soles amigo, ¿tan caro? ¿Y no tendré una marca vicuña o alpaca? Y dime si tu sol en la cama te toca Como le vuelvo a repetir, tengo fosforitos llama de marca llama Dime, ¿vas a comprar o no? Y una preguntita, son fosforos, ¿no? No, son chocolates Está viendo que son fosforos ¿Cuánto creo que estaba? Tres soles amigo Ya, me da uno, ¿cuánto es? Cinco soles Pero si me está diciendo que está tres soles ¿Y cómo me vas a preguntar cuánto está si te pones una tres soles? ¿Pero prenden? Pienso en ti, solo pienso en ti No, baboso, se apaga Desde que te conocí Ya, dame uno Una preguntita, con todo respeto ¿Para qué sirven? Sirven para el dolor de cabeza, la migraña ¿Ah, sí? Sí, para la migra... Por la inmensa postura que me hace feliz Dime, ¿verdad? Gracias.